¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Cuando vivamos en la Nueva Jerusalén, ¿viviremos en el espíritu o en la alma? Primeramente, querido televidente y oyente, la Biblia tiene muchos significados para los términos alma y espíritu. Un día deseo hacer un programa temático solamente sobre la inmortalidad del alma y después, durante el programa, demostrar para ti muchos significados de estos términos en la Biblia, pero hay significados principales y esos significados principales se encuentran en Génesis 2, 7, que dice Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, El término aliento de vida en el hebreo es el término espíritu y el término ser viviente en el hebreo es alma viviente. Entonces, el significado primario, espíritu es el aliento, el soplo que Dios dio para el ser humano. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló el aliento de vida, o sea, el espíritu. Esto es el espíritu. No es una entidad consciente que sobrevive fuera del cuerpo, pero es el aliento de vida. Y alma viviente tiene como significado principal el ser viviente por completo. Entonces, bíblicamente, usted es una alma, yo soy una alma, los animales son almas, porque son seres vivientes. Estos son los significados principales. Ahora, ¿cómo vamos a vivir en la nueva tierra? La Biblia tiene la respuesta para nosotros. Primeramente, en San Mateo 26, 29, Jesús enseñó que los discípulos tendrán la oportunidad de beber nuevamente de la uva, del vino, no con alcohol, en la ciudad santa, en la eternidad con Jesús. En San Mateo 8, 11, enseña que nosotros vamos a conocer a Abraham, Isaac y Jacob. Tendremos la oportunidad de conocer personas, tener una alimentación. Y 1 Corintios 15, es muy importante leer este capítulo bíblico. Primero de Corintios 15, cuando habla de la resurrección, Pablo argumenta que las personas resucitadas tendrán un cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual no es una cosa inmaterial, pero es este cuerpo transformado, glorificado. Por eso, la existencia en la eternidad será una existencia física, real. Nosotros tendremos la oportunidad de abrazar a las personas que amamos, tocar, tener una alimentación muy saborosa, tener una vida realmente espectacular con Dios. Perciba una cosa importante. 1 Corintios 15, presenta una doctrina de la vida después de la muerte, o sea, después de la resurrección y de la segunda venida de Jesús. Una doctrina mejor que enseñanzas espiritistas, que enseñan una existencia inmaterial. La Biblia no enseña una existencia inmaterial, pero una existencia material, porque es plan de Dios salvar el cuerpo humano, salvar todo el ser.